Más de 140 viajes entre la capital y el resto de los poblados realizan todos los días los trabajadores de la Unidad Empresarial Ómnibus Públicos del Municipio Especial. Miles de pasajeros han pasado por esta parada en los últimos dos meses luego del restablecimiento de un servicio que estuvo paralizado como resultado de la COVID-19. Estos viajes de la transportación de pasajeros a esas diferentes rutas se van a mantener como mismo estaban hasta ahora y van a seguir así en estos momentos. Decir que se mantienen trabajando todas las rutas menos la ruta número 5 de la FE, que es la única que no está trabajando en estos momentos. La local de la FE. La local de Nueva Gerona sí se mantiene. Sí, la local de Nueva Gerona se mantiene, sin problema ninguno. En los últimos meses los choferes y mecánicos han tenido que enfrentarse también a la falta de neumáticos. Prácticamente las gomas que entraron al municipio son para que los mismos carros que estaban caminando continúen caminando. Aunque salieron un grupo de carros, aproximadamente 15 carros más, tenemos alrededor de 34 a 38 carros trabajando eficientemente, que son los que se van a mantener en la transportación de pasajeros en las diferentes rutas. Decirle a la población que cuando haya la oportunidad de aumentar los servicios, se aumentarán en estos momentos, que para eso estamos nosotros, para servirle al pueblo. Y eso es lo que se hará, aumentar servicios en cuanto haya la primera oportunidad. Como es evidente, el mantenimiento de este servicio y las posibilidades de incrementarlo dependerán del estado de la pandemia y de la situación económica del país. Dagoberto Consuegra, Isla Visión.